Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Animal Crossing New Horizons. Hoy tenemos un vídeo diferente y es que vosotros me pedisteis que os enseñara a hacer los caminos así en diagonal, como los tengo en la isla. Así que vamos a ponernos con eso. Además, quiero enseñaros cómo hacer también los cultivos en diagonal, que se hace con estos mismos caminos. Y creo que es una idea muy buena para aquellos que me decís a veces también que se os da mal terraformar. Pues este tipo de diseños lo que hacen es que aportan volumen visualmente y entonces como que a veces no es necesario estar terraformando constantemente. Si no se os da bien, pues no pasa nada. En fin, lo primero de todo es que hay que tener en cuenta dos cosas. Yo os voy a enseñar a hacer estos caminos y podéis hacerlos... Esperad que abro la aplicación, es que si no me pongo a hablar y no avanzamos. Podéis hacerlos curvando simplemente las esquinas o podéis hacerlos en recto, como los tengo yo. Para hacerlos en recto necesitáis un diseño personalizado que os va a ocupar nada más que cuatro huecos. Y bueno, es una opción excelente para hacer los caminos sin tener que usar los diseños personalizados estos que ya son caminos que vienen hechos en diagonal en sí. Pero que ocupan a veces más de nueve espacios. A mí eso no me parece rentable, pero bueno, ya allá cada uno. Entonces, para empezar, la forma que más fácil me resulta a mí es la siguiente. Mirad, yo pongo tres huequitos, o sea, tres cuadraditos, y me paso para arriba y pongo otros tres, pero dejando así esto. Me explico, ¿verdad? Subo para arriba, lo pongo aquí, pongo a la izquierda y pongo a la derecha. Y vuelvo a subir, pongo arriba y pongo a la izquierda y pongo a la derecha. Y con esto ya tenéis realmente un camino en diagonal. Ahora solamente habría que hacer las curvaturas aquí. Vamos curvando todo esto, por si no lo queréis tener así en forma de cuadrado, pues podéis dejarlo directamente así como si fuesen circulitos. Y estos de aquí, por ejemplo, pues nos sobrarían. Los vamos a quitar y este lo quitamos también. Y así podéis hacerlo todo lo largo que queréis. Ya veis que es súper, súper sencillo. Entonces, aquí en realidad ya tendríamos nuestro camino en diagonal. Ahora, yo lo que quiero es que estas líneas no sean así curvadas, sino que sean rectas. Para eso es, para lo que necesitáis, el diseño del que os estaba hablando. Vamos a irnos a la aplicación aquí, porque yo ya lo tengo, pero para que veáis el código, por si queréis hacerlo como lo hago yo. Vale, ya estamos aquí. Vamos a ir a favoritos, porque yo lo tengo guardado. Y es que este diseño es este primero. O sea, ir haciendo captura o apuntároslo. Os lo pondré de todos modos también aquí en pantalla y en la caja de información. Pero este diseño lo que tiene es que son cuatro diseños nada más, pero dependiendo del mes en el que estemos, o sea, de la temporada en la que estemos, ya sea otoño, primavera, verano, etc. Tiene un color diferente, entonces vamos a tener que estar sustituyéndolo cada vez que el césped, digamos, que cambie de color. Lo bueno es que la persona que ha hecho este diseño ha puesto un número que indica el mes de cada tipo de césped para que no tengamos problema. Es decir, si os fijáis, este que es en blanco es el que está en el mes 12, que sería diciembre. Que es cuando la isla está nevada. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo creo que tengo el del mes 4. A ver dónde está. Sí, este es el del mes 4, es el que tengo yo. Pero vais a ver que ya se nota un poco diferente y es que ya mismo pasamos a mayo, el mes 5. Y tendré que cambiarlo por el siguiente color, que ahora mismo no sé dónde está. Pero bueno, ahora vamos a hacerlo con el del 4, que es el que está. Entonces son estos 4 aquí. 1, 2, 3 y 4. Necesitáis 2 de arriba y 2 de abajo. Ya está, no necesitáis absolutamente nada más. Vale, entonces nos vamos ahora a mis diseños personalizados. Yo lo tengo aquí. Entonces yo ahora estoy justo en la parte de abajo. Quiero que haya un borde recto arriba. Así que voy a elegir este. Ay, no, perdonadme, que no estoy usando... Que me he equivocado. Que es que yo así no me apaño. Yo lo tengo que hacer desde aquí. Vamos a volver a seleccionar el que había dicho. Esto es ir probando. A mí me pasa que muchas veces me equivoco. Por ejemplo, este es el que yo quiero poner, que va a hacer que quede recto. Pero a veces me equivoco. Imagínate que yo lo pongo aquí. Se va a ver así. Y esto no es lo que queremos. Pero no pasa nada. Porque como solo son 4, si no os aclaráis con cuáles, pues vais probando. Hasta quedéis con el que es. Ay, me cachis. Pero ya os digo que una vez que hayáis hecho unos cuantos, ya os vais a quedar más o menos con la copla. Ya os digo. Yo, para hacerme una idea, o sea, para aclararme, yo sé que esa esquina redondeada quiero que esté como recta hacia abajo. Entonces sé que es este el que tengo que poner. A ver. Ahí está. Espero estar explicándome con claridad. Y aquí ya tendríamos lo que es el camino en diagonal. Podemos hacerlo más anchito también. Mirad. Yo es que lo he hecho así porque ahora os quiero enseñar lo de los cultivos. Pero podemos hacer exactamente lo mismo. Y en vez de hacerlo de 3 como habíamos hecho antes, pues no sé, de 4, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces subo por aquí. Aquí ponemos 1. Y nos vamos al resto por acá. Siempre como que quede 1 a cada lado. Aquí un espacio. Y aquí otro espacio. Entonces ahora vuelvo a subir. Aquí va a quedar un espacio. Y... Ay, perdón. Que me he equivocado. Y voy a dejar otro espacio hacia la izquierda. Así que seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Y dejo ese espacio. ¿Vale? Y ahora ya vamos a redondear las esquinas. ¿Veis? Ahora el camino es un poco más ancho. Y bueno, esto sí lo vais a ver a cámara rápida ya. Porque es que si no, nos tiramos aquí 8 años. Y como veis, pues aquí tendríamos otro camino en diagonal. Que es un poquito más ancho que este de aquí. Y nada, pues esto lo podéis unir con cualquier camino que tengáis luego en recto. No sé, hacia esta zona de aquí. Por ejemplo, quiero que vaya hacia la izquierda. Y nada, pues aquí haríamos un camino. Ahí justo no puedo porque tengo el heroide este o el fósil, lo que sea. Pero me habéis entendido, ¿no? Entonces, ahora quiero enseñaros lo del tema de los cultivos en diagonal. Que creo que es una idea genial, ya os digo, para decorar. Así que nada, vamos a ponernos con ello. Mirad, Aurora como viene corriendo. Porque le encantan los nuevos caminos que estoy haciendo para la isla. Vale. Aquí lo tenemos. Nada, simplemente es... O sea, el camino que hemos hecho. Y vamos a plantar aquí unas cuantas cosas. Y vamos a plantar aquí unas cuantas cosas. y con esto como veis ya tenemos aquí un pequeño mini huerto en diagonal que podéis ampliar todo lo que queráis de hecho cuanto más lo ampliéis más sensación de volumen os va a dar y no sé me parece que es una idea bastante buena para decorar también en vez de poner en medio arbustos podéis poner cualquier otra cosa no sé un espantapájaros es que me parece que no tengo nada aquí ahora mismo para decorar así tipo de granja puedo poner esto mismo y tengo un arco de luces que lo voy a usar para la otra decoración que os quiero enseñar pero bueno vamos a ponerlo aquí también porque no no pero así no y esa sería por ejemplo pues la entrada a nuestro huerto no lo sé que os parece yo creo que son unos diseños que van muy bien y que los caminos diagonales nos vienen fantástico para esta cosa ahora os paso a enseñar la otra decoración en la que podéis meter estos caminos en diagonal y ya terminamos con el vídeo y pues aquí tenemos el otro diseño del que os hablaba veis he puesto aquí un par de líneas en diagonal esto pues lo mismo podemos juntarlo hacia cualquier otro camino que tengamos por ejemplo en recto si tenemos hacia allá no sé casitas de vecinos o igual también para juntarlo con el huerto que por cierto el huerto que había hecho para enseñaros me ha quedado aquí un poco truskis porque he tenido que quitar espacio para poner esto otro y nada bueno no tenía ahora a mano nada para decorar pero ya veis que con cuatro cositas pues resulta que queda guay y es como un modo de hacer una plaza y lo que os digo con el tema de las líneas en diagonal yo en mi opinión siento que da mucho volumen y es algo que queda muy vistoso es muy probable que yo termine poniendo en mi isla algún huerto de estos en diagonal que todavía no he hecho ninguno y seguramente que alguna plaza de este tipo también de hecho no descarto hacerlo por aquí cerca de la casa de Aurora que tengo toda esta parte sin decorar así que pues nada chicos hasta aquí el vídeo tutorial de hoy espero que os haya sido de ayudar que realmente os sirva para hacer los caminos en diagonal y si algo se os ha quedado por ahí o tenéis cualquier duda me lo decís en los comentarios que yo os contesto encantada así que nada muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos muy pronto ¡Chao!